Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Aleluya, Cristo resucitó. Aleluya, aleluya. Estamos, hermanos, hermanas, en esta hermosísima semana octava de Pascua. Alegría, gozo, paz, entusiasmo, plenitud. Todas las alienaciones que impiden que el ser humano llegue a la plenitud de su realización han sido abolidas. Han sido vencidas. Han sido superadas a través de la Pascua de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Hemos celebrado, hermanos, hermanas, y continuamos celebrando en esta octava de Pascua el triunfo de Dios sobre la muerte, sobre la esclavitud, sobre la miseria del ser humano. Ha triunfado Dios sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la ignominia, sobre todo aquello que esclaviza al ser humano. Dios nos ha liberado. Dios ha triunfado. Alegría, gozo, paz. Que ese triunfo de Dios, hermanos, hermanas, se verifique en nosotros. Que ese triunfo de Dios llegue a nosotros. Que sintamos la alegría, el gozo, la paz, el entusiasmo, la fortaleza de la resurrección. Jesús ha resucitado. Nosotros con él. Ha nacido el hombre nuevo. Ha nacido la mujer nueva. El hombre nuevo portador de una nueva conciencia. La mujer nueva portadora de una nueva conciencia, hermanos, hermanas. Toda nuestra espiritualidad es esta. La espiritualidad de la afiliación divina. Somos hijos de Dios. Jesús nos ha engendrado a través de su misterio pascual. La Biblia ilumina tu vida, hermanos, hermanas. Hoy tenemos el texto de Juan 10, 31. Juan 10, 31. Dice el evangelista. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Ya hemos analizado, hermanos, hermanas, sobre todo en el Viernes Santo, la muerte violentísima de Jesús. Jesús, con esa muerte, Él nos libera del pecado. Y Juan es el evangelista realmente que más nos presenta ese desarrollo progresivo del conflicto de Jesús con sus enemigos. Los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Hermanos, hermanas, nosotros estamos en la Pascua, en el triunfo Pero sabemos que la dimensión martiriológica acompañará al discipulado hasta la consumación de la historia Debido al pecado que existe en la humanidad Debido al pecado que existe en el corazón del hombre, de la mujer Hemos resucitado con Cristo Hemos vencido con Él Pero esto no quiere decir que ya no haya persecución Que no haya hombres y mujeres que infligen sufrimiento El pecado continúa, hermanos y hermanas Porque no todos, no todas, se adhieren a la luz de la verdad que es Cristo Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle Ayúdanos Jesús, ya nosotros gracias a Ti Participamos de Tu resurrección Ya sabemos que todo lo podemos en Ti, que nos conforta Ayúdanos Jesús a adherirnos a Ti plenamente A aceptar esa dimensión martiriológica del discipulado Y a saber que contigo Jesús, con Tu resurrección Todo lo podemos superar, todo lo podemos vencer Y que la muerte, el dolor, el sufrimiento No tienen la última palabra sobre la historia de la humanidad Sino la victoria está en Tu resurrección Que estamos celebrando, amado y eterno Jesús Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas Hagámoslo en espíritu y en verdad Que su resurrección nos ilumine Que su resurrección nos llene de luz Que su resurrección nos llene de paz Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de Tu amor En la plenitud de Tu poder En la plenitud de Tu divinidad Creo en Ti y Te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de Tu amor En la plenitud de Tu poder En la plenitud de Tu divinidad Creo en Ti y Te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de Tu amor En la plenitud de Tu poder En la plenitud de Tu divinidad Creo en Ti y Te adoro Hoy lunes hermanos y hermanas Tenemos nuestra letanía de la constelación de amor Dirigida al Padre de la gloria Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima de San José De mi ángel custodio Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael Por la intercesión de los doce apóstoles De nuestro Salvador Jesucristo Y por la intercesión de San Pablo Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Francisco de Asís Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán Envía a Tu Espíritu Santo Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Ignacio de Loyola San Francisco Javier y San Benito Abba Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Pío de Petrucina San Juan María Viennés Y San Cero Afín de Sarobre Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de San Juan María de Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de Santa Catalina de Siena Santa Cecilia y Santa Blandina de Siena Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de Santa Rosa de Lima Santa María Goretti Y Santa Faustina Kowalska Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado San Moisés y San Elías Envía a Tu Espíritu Santo Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima de San José Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Que todo el universo converja para que así sea Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima De San José de nuestras constelaciones de amor Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima de San José Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Envía a Tu Espíritu Santo En el nombre bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo sea colmado Envía a Tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración La conciencia filial Amado, eterno y adorado Padre 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jesús en ti confirmó. Jesús en ti confirmó. Jesús en ti confirmó. Amén. 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 Amén.